Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren genial. Mi nombre es Cristian Puzarico Alcón, yo seré el expositor en esta ocasión. Este es el proyecto Guía Med y hoy hablaremos acerca de la interpretación del hemograma completo y principalmente de la serie blanca y las plaquetas. Así que sin más, comencemos. Comencemos recordando qué es el hemograma completo, chicos. El hemograma completo es un examen médico que permite evaluar y obtener información sobre los diferentes tipos de células sanguíneas. Es un examen que se realiza de rutina y es uno de los más solicitados. Además, tiene mucha importancia, pues este nos permite realizar un diagnóstico adecuado de diferentes enfermedades. Enfermedades como anemias, como polisitemias, como neutrofilias, entre otras. Bien, ahora, ¿cuáles son las células que evalúa este hemograma completo? Las células se dividen en tres grandes grupos, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ya hablamos acerca de los glóbulos rojos en el anterior video, así que ahora hablaremos de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Así que, sin más, comencemos. Comencemos definiendo primero qué son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, chicos, también llamados leucocitos, son las células que principalmente se encargan de la defensa del organismo. Ahora, dentro del hemograma, estos glóbulos blancos tienen un valor absoluto y un valor relativo. El valor absoluto es de 6.000 a 10.000 leucocitos por microlitro y el valor relativo es de 100%. Bien, entonces, estos leucocitos equivalen al 100% de la serie blanca. Bien, chicos, ahora, ¿por qué manejamos estos porcentajes y este valor absoluto? Porque hay diferentes tipos de leucocitos en la serie blanca. Entre esos tenemos los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los vasófilos, que en conjunto y juntos logran darnos un valor del 100% y tienen diferentes valores absolutos, como estamos viendo aquí. Ahora, una pregunta que ustedes harían aquí es, ¿por qué no simplemente memorizamos o aprendemos el valor relativo de cada una de estas células? La respuesta es muy sencilla, chicos. Es que, si solamente aprendemos esos porcentajes, nos podríamos equivocar a la hora de dar un diagnóstico. Y ahora explico por qué. Imaginémonos que, en este caso, hay una elevación de los neutrófilos, que se conoce como neutrofilia. Imaginémonos que hay una elevación de los neutrófilos y lo manejamos en porcentaje. Esta elevación nos daría un porcentaje de un 75%. Por ejemplo, estos, chicos, ¿qué provocaría? Que otra célula, que tal vez no esté afectada, disminuya su porcentaje debido a la elevación de esta célula. Así, no solamente tendríamos en el laboratorio y en los resultados una elevación neutrofílica, sino que también tendríamos un descenso de algunas de estas células, lo que nos impediría y complicaría bastante en el diagnóstico. Es por eso, chicos, que se utiliza el valor absoluto. El valor absoluto que es este, chicos, y con el que es muy difícil llegar a fallar un diagnóstico. Bien, entonces, una vez aclarado esto, comencemos a hablar acerca de cómo interpretamos cada uno de esos componentes de la serie blanca. Así que comencemos. Comencemos primeramente con los leucocitos o también llamados glóbulos blancos. Los leucocitos o glóbulos blancos, como dijimos, tienen un valor absoluto de 6.000 a 10.000 leucocitos por microlitro y un valor relativo del 100%. Bien, ahora, ¿cómo interpretamos estos valores, chicos? Si es que están elevados o están descendidos. Si están elevados a los leucocitos, se le conoce como leucocitosis. Muy importante. Y si están disminuidos, se le conoce como leucopenia. Ahora, un término muy importante con el cual tienen que familiarizarse a lo largo de todo el video, chicos, es el término filia. Filia, chicos, las palabras que terminan en filia generalmente hacen referencia a que hay un aumento de esa célula. Puede ser neutrofilia, entre otras células. Bien, ahí, cuando vean el término filia, siempre que se les venga a la cabeza, aumento del número de esas células. Bien, ahora, cuando tengan el término penia, significa una disminución del número de esas células. Bien, muy importante. Linfopenia, monocitopenia, entre otras. Así que es muy importante, chicos. Ahora, ¿cuándo denominamos una leucocitosis, chicos? Cuando el valor absoluto es por encima de 10.000 leucocitos por microlitro. Ahora, ¿cuándo puede haber esta leucocitosis? Puede haber principalmente en infecciones, en procesos inflamatorios, en el dolor agudo, o también puede haber una leucocitosis fisiológica. Bien, en infecciones puede darse principalmente en infecciones bacterianas, fúngicas, virales. Bien, también puede darse en dolor agudo, procesos inflamatorios. Y una leucocitosis fisiológica, chicos, ¿cuándo se podría dar? Principalmente en los recién nacidos, ya que imagínense que nacen y tienen que exponerse a un ambiente al que no están acostumbrados. Obviamente que sus células de defensa van a aumentar hasta que se ambienten al lugar donde se encuentran, chicos. Bien, entonces es muy importante esto, chicos. Ahora, una aclaración. Esta leucocitosis, chicos, generalmente se debe a aumento de los otros tipos de células. Es por eso que no haremos mucho énfasis aquí, pero lo veremos más adelante. Bien, ahora, una leucopenia. ¿Cuándo definimos leucopenia? La definimos cuando el valor absoluto se encuentra por debajo de 4.000 leucocitos por microlitro. Ahora, ¿a qué se puede deber una leucopenia, chicos? Se puede deber a sepsis, a virus, enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematado sistémico o una plasia medular, que quiere decir que hay una falla en la médula de tal forma de que los leucocitos no se están formando y por eso están reduciendo su número. Bien, chicos, entonces así es como interpretamos una leucocitosis y una leucopenia. Lo más importante, chicos, y algo muy importante, que si en el hemograma ustedes ven que los leucocitos se encuentran elevados, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es que están hablando de una infección. Bien, pues ahora pasemos al siguiente tipo de leucocito, que son los neutrófilos, chicos. Los neutrófilos tienen un valor absoluto de 3.000 a 5.000 neutrófilos por microlitro y un valor relativo de 55 a 65%. Bien, ahora, ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos cuando hay un aumento y un descenso. Cuando hay un aumento recibe el nombre de neutrofilia. Como ya dijimos, el término filia significa aumento, chicos. Ahora, cuando hay un descenso recibe el nombre de neutropenia. Ahora, ¿cuándo estamos hablando de neutrofilia? Cuando el aumento de los neutrófilos es por encima, chicos, de 7.500 neutrófilos por microlitro. Bien, ahora, ¿a qué se puede deber una neutrófilos? Se puede deber principalmente a infecciones, como ya dijimos, a neoplasias hematológicas o a una invasión metastásica de la médula ósea. Infecciones como, por ejemplo, bacterianas. Puede haber una, puede haber en este caso, sarampión, puede haber una parotiditis, una hepatitis, entre otras enfermedades. Neoplasias hematológicas. Un ejemplo es la leucemia mieloide crónica. Bien, y finalmente, la invasión metastásica de la médula ósea. Bien, ahora, hablemos de cuándo definimos neutropenia, chicos. Cuando definimos que hay una neutropenia, cuando el valor absoluto de los neutrófilos se encuentra por debajo de 1.500 neutrófilos por microlitro. Ahora, existen dos tipos de neutropenias aquí, chicos, que se denominan neutropenia congénita y neutropenias adquirida. La neutropenia congénita se puede dar principalmente en el síndrome de Kediak-Higashi. Y la neutropenia adquirida se puede dar principalmente debido a diferentes factores que pueden originarla. Por ejemplo, pueden ser inducidas por fármacos, por infecciones, por toxinas, debido a un déficit nutricional, enfermedades hepatosplénicas o enfermedades autoinmunes. Inducidas por fármacos, chicos, pueden ser inducidas por diferentes tipos de fármacos y son una variedad muy amplia. Por ejemplo, los antihipertensivos, los antiepilépticos, los antibióticos, entre otros fármacos. Enfermedades infecciosas pueden ser como, por ejemplo, una parotiditis, una hepatitis, entre otras enfermedades tóxicas. También puede haber deficiencia nutricional. Puede haber un déficit principalmente de la vitamina B12 o del ácido fólico, chicos. Bien. Y finalmente, enfermedades autoinmunes. Puede ser aquí el lupus eritematodosistémico o la artritis reumatoide. Bien. Ahora, aún así, dentro de las neutropenias adquiridas, la neutropenia se clasifica en tres categorías según su gravedad. Puede haber una neutropenia leve, neutropenia moderada y neutropenia severa. Hablamos de una neutropenia leve cuando los neutrófilos se encuentran con un número mayor de mil por microlitro. Ahora, hablamos de una neutropenia moderada cuando se encuentran entre 500 a mil neutrófilos por microlitro. Y finalmente, severa, cuando los neutrófilos se encuentran por debajo de 500 neutrófilos por microlitro. Bien. Entonces, así evaluamos a los neutrófilos. Bien. Pasemos al siguiente tipo de leucocitos, que son los linfocitos. Estos chicos son muy, pero muy importantes. Tienen un valor absoluto de 1500 a 4000 por microlitro y tienen un valor relativo de 25 a 35%. Ahora, ¿cómo lo definimos cuando hay un aumento o un descenso, chicos? Cuando hay un aumento, se le define como una linfocitosis. Y cuando hay una disminución, se la define como linfopenia. Bien. Ahora, ¿cómo definimos la linfocitosis? Se define por el aumento del valor absoluto por encima de 4000 linfocitos por microlitro. Bien. Ahora, ¿cuándo se puede dar una linfocitosis? Se puede dar principalmente de forma fisiológica, cuando hay infecciones, en hemopatías, en enfermedades inflamatorias, en endocrinopatías o, finalmente, debidas a la radiación. Bien. Si de origen fisiológico, puede darse principalmente en recién nacidos. Lo mismo que dijimos hace un momento. Ya que no se encuentran en un ambiente adecuado, tienen que aumentar sus defensas hasta que se logren ambientar. Bien. Debido a un origen infeccioso, puede darse debido a virus, a bacterias. Un ejemplo claro, en una infección crónica podría ser la tuberculosis. Bien. En hemopatías, puede darse debido a la leucemia linfática crónica. También puede haber endocrinopatías, como la diabetes, la tirotoxicosis, entre otras enfermedades. Bien. Ahora, ¿cómo definimos linfopenia, chicos? La definimos cuando hay una disminución de los linfocitos por debajo de los 1300 por microlitro. Ahora, ¿a qué se puede deber una linfopenia? Se puede deber a procesos sépticos, a tuberculosis, que sea una infección crónica, a infecciones por VIH, en las que vemos principalmente un descenso de los linfocitos CD4, muy importante. También se puede deber en una colagenosis, en endocrinopatías, también como la diabetes, en la enfermedad de Hodgkin, muy importante. Y finalmente, también se puede deber a una radioterapia. Bien. Ahora, pasemos al siguiente componente, chicos. Los siguientes tipos de células son los monocitos, los eosinófilos y los vasófilos. Bien. Los monocitos tienen un valor absoluto de 100 a 500 por microlitro y un valor relativo del 4 al 8%. Los eosinófilos tienen un valor absoluto del 20 al 350 por microlitro y un valor relativo del 0,5 al 4%. Y finalmente, los vasófilos tienen un valor absoluto de 10 a 100 unidades por microlitro y un valor relativo de 0,5 a un vasófilos en porcentaje. Bien. Ahora, veamos cómo interpretamos en un laboratorio cuando hay un aumento o cuando hay un descenso de los mismos. Bien. Veamos primeramente cuando hay un aumento de los monocitos. Ahora, ¿cuándo definimos aumento de monocitos? Cuando en este caso se encuentran los monocitos en un valor absoluto mayor a 1000 por microlitro. Bien. Ahora, ¿a qué se puede deber un aumento de los monocitos, chicos? ¿A qué se puede deber? Se puede deber principalmente a una infección aguda, a infecciones crónicas, a hemopatías o enfermedades autoinmunes. Una infección aguda podría ser fácilmente la varicela, el sarampión, la parotiditis, la hepatitis, infecciones crónicas, la tuberculosis, la brucelosis, muy importantes, chicos. Hemopatías, también enfermedades como la leucemia, chicos, y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematado sistémico y la artritis reumatoide. Bien. Ahora, ¿cuándo definimos monopenia o cuando los monocitos, monocitopenia, cuando los monocitos se encuentran disminuidos, chicos? Cuando los monocitos se encuentran por debajo de 200 unidades por microlitro, por debajo de 200 células por microlitro. Ahora, ¿a qué se puede deber este descenso de los monocitos? Se puede deber principalmente a infecciones agudas y a hemopatías. Infecciones agudas como ya las que ya dijimos, infecciones como la hepatitis, parotiditis, entre otras. Y a hemopatías como, por ejemplo, leucemias agudas, tricoleucemias y una anemia aplástica, donde puede haber una falla, en este caso, en la médula ósea, de tal forma de que no se originan fácilmente los monocitos. Bien. Ahora, pasemos a los eosinófilos. Eosinófilos. ¿Cómo se define cuando hay un aumento de eosinófilos? Eosinofilia, chicos. No lo olviden. Eosinofilia. Bien. Ahora, ¿cómo definimos eosinofilia? Cuando el valor absoluto es mayor a 500 eosinófilos por microlitro. Bien. Ahora, ¿a qué se puede deber una eosinofilia? Se puede deber principalmente a enfermedades alérgicas, a infecciones, a enfermedades cutáneas y a hemopatías. Enfermedades alérgicas como, por ejemplo, el asma, la urticaria, chicos, la fiebre de heno, infecciones parasitarias como la triquinosis, la amebiasis, chicos, enfermedades cutáneas, por ejemplo, los pénfigos y, finalmente, hemopatías, la enfermedad de Hodgkin. Bien. Ahora, ¿cuándo podemos ver una eosinopenia, chicos? Cuando, en este caso, hay un descenso del valor absoluto por debajo de los valores normales. Se pueden deber a infecciones agudas como, por ejemplo, la tuberculosis, el síndrome de Cushing, el estrés y la caquexia. El estrés es muy importante ya que cuando el paciente se encuentra estresado puede bajar sus defensas de esta forma, chicos, como estamos viendo aquí. Bien. También se puede ver en las infecciones agudas. Se puede dar principalmente cuando hay una fiebre tifoidea. Bien. Y, finalmente, hablemos acerca de los vasófilos, chicos. ¿Cuándo podemos ver una vasofilia? Cuando el aumento es por encima de los 150 vasófilos por microlitro. Ahora, ¿a qué se puede deber, chicos? Se puede deber principalmente a que hay una hipersensibilidad a medicamentos o alimentos. Esta, chicos, esta vasofilia es la menos probable que ocurra. Pero si ocurre, se puede deber a esto. Hipersensibilidad a alimentos, medicamentos, mixedema, hiperlipemias y síndrome nefrótico. Y cuando puede haber un descenso de los vasófilos, chicos, puede darse principalmente en la enfermedad de Cushing, cuando hay un hipertiroidismo o tratamiento con hormonas tiroideas o también puede darse durante el embarazo. Bien, chicos. Y con esto llegamos al final de la serie blanca. Ya sabemos cómo tenemos que interpretar cada uno de los componentes de la serie blanca. Y para que no quepan dudas, dejé e hice aquí una tabla en donde hay un resumen completo de toda la interpretación de la serie blanca. Tanto si es que existe una elevación o si es que existe una disminución de los diferentes tipos de leucocitos, como neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y vasófilos. Les recomiendo que le saquen una captura de pantalla para que puedan repasarla cuantas veces desean o puedan volver a verla una y otra y otra vez hasta que la comprendan al 100%. Bien, chicos. Ahora, antes de terminar con la serie blanca, quiero comentarles de algo que probablemente también entrará dentro de los laboratorios del hemograma y que ustedes tienen que también tener presente de qué es lo que están hablando. Estamos hablando de la desviación a la izquierda y la desviación a la derecha, chicos. Cuando hablamos de ambos tipos de desviación, nos referimos a que hay un aumento de los leucocitos, pero este aumento o leucocitosis tiene una diferenciación de acuerdo al tipo celular del leucocito que se ha elevado. Bien, entonces definamos que es una desviación a la izquierda. La desviación a la izquierda es cuando en la medición de leucocitos se ven células jóvenes que aparecen, en este caso los neutrófilos, en forma de núcleo, en forma de bastón, lo que denominamos callados, y un aumento del porcentaje de glóbulos blancos polimorfonucleares. Este término, chicos, sugiere que ha habido infecciones bacterianas agudas. Bien, entonces, ¿qué tenemos que rescatar aquí? A que hay una leucocitosis, pero que se debe principalmente a que hay una elevación de los neutrófilos y las células jóvenes o inmaduras de los mismos que se denominan callados y por ende también de los polimorfonucleares. Bien, ahora, ¿a qué se puede deber esto? A infecciones bacterianas agudas. Bien, ahora, definamos qué es desviación a la derecha, chicos. La desviación a la derecha es cuando el porcentaje, ya no de neutrófilos, sino de linfocitos y monocitos, se encuentran aumentados con respecto al de los polimorfonucleares, que son neutrófilos, eosinófilos y vasófilos. El porcentaje se encuentra súper, pero súper elevado. Se asocia, chicos, principalmente a enfermedades víricas. Ahora, rescatemos lo mejor. Lo principal es que hay una elevación de linfocitos y monocitos y se debe principalmente a enfermedades víricas. Bien, entonces, la diferencia de desviación a la izquierda y desviación a la derecha, primero, es la presencia del tipo de células. En la desviación a la izquierda hay principalmente neutrófilos y callados, que son las formas inmaduras. En la desviación a la derecha hay principalmente linfocitos y monocitos. Bien, la desviación a la izquierda se debe principalmente a infecciones bacterianas agudas y la desviación a la derecha, generalmente a enfermedades o infecciones víricas. Bien, chicos, entonces aquí tenemos una imagen donde hay una representación gráfica de todos los tipos de leucocitos. Estos son los que se aumentan su número, se podría decir, los granulocitos principalmente en la desviación a la izquierda, pero principalmente los inmaduros. En cambio, en la desviación a la derecha, estos son los que se aumentan, los linfocitos y los monocitos, como estamos viendo aquí. Bien, chicos, y con esto sí llegamos al final de la serie blanca, chicos. Ahora pasemos al último punto que son las plaquetas. Las plaquetas también conocidas como trombocitos, chicos. Los trombocitos o plaquetas son muy importantes, chicos, pues participan en la hemostasia y coagulación y la hacen posible. ¿Cuáles son los pasos de la hemostasia, chicos, y coagulación? Los pasos son los siguientes. Primero, vasoconstricción de la zona afectada. Posteriormente hay una adhesión y agregación plaquetaria, muy importante. Posteriormente, fibrinoformación y finalmente fibrinólisis. Si nos damos cuenta, chicos, en el proceso de hemostasia, la célula más importante que se encuentra ahí son las plaquetas o trombocitos. Es por eso que es muy importante saber los valores de estos, chicos. ¿Cuál es el valor absoluto de los trombocitos? El valor absoluto, chicos, es de 150.000 a 300.000 trombocitos por microlitro. Bien, ahora, ¿cómo interpretamos que si hay un descenso o hay una elevación? Si hay una elevación, se denomina trombocitosis. Si hay un descenso, se denomina trombocitopenia. Ahora, ¿cuándo definimos trombocitosis? Cuando la elevación de las plaquetas es por encima de los 300.000 por microlitro. Bien, ahora, dentro de la trombocitosis podemos clasificar dos tipos, la trombocitosis primaria y la trombocitosis secundaria. La trombocitosis primaria se debe principalmente a que hay una hemorragia reciente. Puede deberse a anemia ferropénica o a infecciones agudas. Bien, ahora, ¿cuándo hablamos de trombocitosis secundaria? Cuando el valor absoluto es por encima de los 450.000 por microlitro. Ahora, ¿a qué se puede ver esto, chicos? A un síndrome mieloproliferativo. ¿A qué me refiero? A que hay constantemente hemorragias, hemorragias a repetición debido a que aquí las plaquetas se encuentran disfuncionales y no logran formar un coágulo y realizar la hemostasia de forma adecuada. Bien, chicos, ahora, ¿cuándo definimos trombocitopenia? Cuando el valor de los trombocitos se encuentra por debajo de los 150.000 plaquetas por microlitro. Bien, aquí también tenemos otra clasificación muy importante, que es la trombocitopenia central y la trombocitopenia periférica. Definimos trombocitopenia central cuando hay un defecto en la médula ósea. Puede haber ahí mismo dos tipos, que son las amegacariocíticas y las megacariocíticas. Los amegacariocíticas se refiere principalmente que hay un descenso o ausencia de los precursores de las plaquetas, se podría decir bien. Es decir, no hay las células que originan a estas plaquetas, por lo tanto, no se pueden formar. Bien, ahora, megacariocíticas, ¿a qué se refiere? A que puede haber una trombopoiesis ineficaz. ¿A qué me refiero? A que si bien sí se encuentran los precursores, no se encuentran o no son capaces, se podría decir, de, en este caso, generar a los trombocitos. Bien, ahora, la trombocitopenia periférica, ¿a qué se refiere? A que hay alteraciones de las plaquetas circulantes. Puede tener estos dos orígenes, un origen inmunológico y un origen no inmunológico. El origen inmunológico, chicos, se refiere principalmente a que, en este caso, las propias células del organismo son las que van a atacar a estos trombos. Se puede deber a diferentes enfermedades, como el lupus, el tematodo sistémico, entre otras. Ahora, también puede tener un origen no inmunológico. ¿A qué se refiere? A que puede haber principalmente una hipersensibilidad a diferentes fármacos, toxinas, entre otras, que provocan un daño en los trombos. O también puede haber un fallo en la médula ósea. Bien, chicos, entonces, así es como interpretamos a las plaquetas o trombocitos. Bien, y con esto, chicos, sí, llegamos al final del video. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, no olvides darle me gusta al video. No olvides comentar de qué otros videos te gustan, de qué otros videos o temas te gustaría más videos en el canal. No olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos. En serio, en serio, nos ayudarías bastante. Y si te quedaste hasta esta parte del video, tampoco, no olvides ver la descripción de los videos, porque ahí está un link que te puede llevar a adquirir la primera guía que hicimos en el canal. Una guía que les servirá de muchos, chicos. Y nada, sin más que decir, tampoco no se olviden seguirnos en Facebook e Instagram. Y mi nombre es Cristian Pucerico Alcón. Muchas gracias por todo el apoyo, chicos. Este es el proyecto Guía Med. ¡Chao!